El presidente Guillermo Lazo tiene poquito más de un mes. Todavía no es el tiempo necesario para poder generar una dinámica más profunda de reflexión. Sin embargo, ya existen algunos anuncios, algunos estilos que son realmente opuestos a lo que veníamos acostumbrados ya en la época corraísta. Específicamente en algunos puntos como el económico. Justamente para hablar sobre la visión económica del presidente Guillermo Lazo y específicamente sobre la necesidad o no de una reforma tributaria, hemos invitado el día de hoy al economista Erwin Guillón. Él es analista económico. Bienvenido, economista. Un gusto, Virgilio, estar aquí en su programa. A la orden. Gracias, gracias, economista. En el tema tributario, le puedo decir que justamente sus palabras me gustaron en el sentido de que es todo lo opuesto a lo que se venía manejando en los gobiernos anteriores, tanto del presidente Correa como el presidente Moreno, en el sentido de que muchas de las reformas que se planteaban simplemente había un déficit, un hueco en el presupuesto general del Estado y la solución más inmediata, la más rápida, era endeudamiento o reformas o impuestos y se canalizaban inmediatamente todas las reformas. En el primer gobierno se tenía mucha gran mayoría en el tema de la asamblea y pasaban todos los proyectos prácticamente inmediatamente. Y en el otro gobierno también sabemos que se movieron los asambleístas, se alineaban, se constituían bloques y todo, y también pasaban los proyectos. En todo caso, eso es lo que se veía venir en el tema de estos dos gobiernos en que prácticamente de un momento a otro presentaban proyectos y supuestamente solucionaban el problema. En este caso me ha gustado bastante, como usted dice, hay poco tiempo en este gobierno, pero hasta ahora se está viendo que se están tomando decisiones no a lo apresurado, prácticamente se tenía todo un equipo técnico que ya está analizando todos los problemas, pero a pesar de eso no cae en el típico problema de que manda todo proyecto inmediatamente para que se discuta y qué vergüenza, como en el anterior gobierno, todos los proyectos se los regresaba, que faltaba una coma, que no estaba ordenado, que no estaba codificado. Existían una serie de problemas que prácticamente daba vergüenza, en este caso el ministro de Economía, que todos los proyectos se los regresaba. En este caso está tomándose su tiempo, también estamos viendo que hay un análisis técnico y no se está apresurando. Me gusta esa parte de este ministro que está diciendo, vamos, vamos a socializar, vamos a ver qué se hace, cómo se lo hace y se está tomando su tiempo. Claro, que no pase como lo que nos ocurrió en el gobierno anterior con el presidente Moreno, que desde el 2017 al 2019 recién, en el 2019 se enfocó en el tema económico y prácticamente esos dos primeros años estuvo de vacaciones en el área económica y nos dedicábamos a otros temas como corrupción, temas políticos, pero desviando totalmente la parte económica del país. Muy bien, economista, claro, y es que es así. O sea, si bien no han comenzado reformas estructurales todavía por parte del gobierno en la parte económica, sí ya hay algunos mensajes, algunos mensajes interesantes, pero también me gustaría conversar si estos mensajes son los adecuados o no. Por ejemplo, hablando de manera global todavía, el ministro al inicio de su mandato había comentado de que le iba a agravar con impuestos a aquellas personas que ganaban más allá de 550 dólares. Al final termina reculando. ¿Cuál es su opinión, economista, sobre este punto? Yo pienso que fue el impulso de recién llegar a sentarse en la silla de ministros y no tener toda la información o no sentarse. Yo quiero pensar eso. Aunque siendo un poco suspicaz, bueno, significa que de repente no se tomó el suficiente tiempo para hacer un análisis sabiendo que cualquier declaración que da a una autoridad a ese nivel causa movimiento en todos los agentes económicos. Pero yo quiero pensar, por lo menos estamos al inicio de este gobierno, que fue simplemente el calor de sentarse en la silla y no hacer precisiones como la que se debe. Como usted dice, ya después cambió en el tema y ya se enfocó obviamente en la base técnica, que es 900 algo dólares mensuales. Y eso no nos va a tocar. Entonces eso me gustó que si uno se equivoca, se tiene tiempo a corregir, pero tampoco vamos a estar de tumbo en tumbo, como en el gobierno anterior, que siempre se tomaba una decisión, marcha atrás. Se tomaba una decisión, marcha atrás, que lo vimos en casi toda la cartera. Hay decisiones que se tomaban y que ahí quedaban como resolución. Yo me acuerdo durante la pandemia se tomaron una serie de decisiones, reducciones de sueldo, etc. Y yo le preguntaba a compañeros, amigos míos del gobierno, si le bajaron el sueldo y me decían, bueno, no, eso quedó ahí, nunca nos bajaron. Era una dinámica de la informalidad que esperamos, estamos viendo ahora, que está siendo distinta. Ahora, hablando un poquito específicamente sobre la visión del gobierno, algo usted comentaba, economista, de que los gobiernos pasados, cuando ya no había dinero, o la manera de equilibrar ese presupuesto era prestando dinero. ¿Cuál considera usted, economista, que va a ser el camino que va a tocar el presidente Lazo bajo esa misma circunstancia? Porque dinero le va a faltar en el presupuesto. ¿Qué hará? Pues si no hace préstamo, ¿cuál es el camino que va a tomar? Bueno, recordemos un poco el tema de Gorrea y de Moreno, inclusive, con los temas de los préstamos de China, el tema de los petroleros, que eran prácticamente unas tasas bastante altas respecto al mercado y que había mucho sigilo en el tema de cómo se daban esas negociaciones y que hasta la fecha yo creo que he tratado de buscar la información específica de esas negociaciones, esos contratos con venta anticipada de petróleo y todavía no las veo. Entonces, esa parte creo que ha cambiado bastante y espero que siga cambiando con el tema de ser mucho más transparente de esa página del Ministerio de Finanzas, de Economía, en el sentido de que la información esté disponible y no la estén ocultando y uno tenga que estarla pidiendo exclusivamente y dándole largas para que le den una respuesta. En ese sentido, hay cambios. En el otro sentido, las negociaciones que en la última parte, sobre todo en el tiempo ya de pandemia, el presidente Moreno hizo con el Fondo Monetario Internacional, dan una idea de que ese camino comprometió, en este caso, a este gobierno y se tienen que tomar medidas porque en este compromiso del gobierno se hablaba inclusive de temas tributarios, como el tema del IVA, que debería subir unos tres puntos, el tema de eliminar los subsidios completamente y dejar que el precio del combustible siga al precio normal. Entonces, todos estos cambios se tienen que tratar y ya ha habido reuniones, por lo menos es lo que se ha visto en estas reuniones que se están dando a través de las principales autoridades del Fondo Monetario Internacional, en el que se está tratando este tema y se está buscando alternativas, porque si me quieren decir que las mismas cosas que se planificaron a lo loco, tal vez, en el gobierno anterior, en el 2020, en el sentido de que estábamos en plena pandemia y comprometer al gobierno haciendo operaciones de bonos global, sustitución, recompra, etcétera, y comprometiendo al país, después el que sigue es el que va a arreglar o va a pagar, un poco irresponsable, yo digo, pero ya se están tomando esas reuniones para justamente ver qué se puede hacer y entre las cosas que se pueden hacer está una de estas cosas que es el tema de la reforma tributaria, que debe ir más enfocado, no necesariamente a subir el IVA específicamente, sino a mejorar un poco la forma de recaudar, cambiar ese tema de evasión tributaria, que en términos generales con otros países, cuando hablamos de la relación de ingresos tributarios contra el PIB, está en valores mucho más altos en otros países y acá todavía lo tenemos bastante bajo, y ahí se puede ver la diferencia que existe en puntos el tema de evasión fiscal. Bueno, entonces definitivamente desde su punto de vista economista, nos vamos a enfrentar a segunda reforma tributaria. Sí, yo creo que sí, el tema es que lo hagan con suficiente tiempo y socialización y que no sea un tema de discusión o de negociación en el tema de la asamblea, porque eso es algo que también me preocupa, que está dentro del campo ya político, ya sabemos que no hay una mayoría absoluta del oficialismo, y eso significa que para que un proyecto de ley de esta naturaleza tan importante, se tengan que alinear posiciones, y ya vemos o ya vimos lo que pasó en el gobierno anterior con ese tema de cómo se daban las negociaciones para que se aprueben los proyectos. Excelente, pues economista, yo creo que queda claro la necesidad de una reforma tributaria, me gustaría en el siguiente bloque conversar cuáles serían los puntos específicos, ya que deberían desde su punto de vista contener esa reforma tributaria, cuál sería el impacto y cuáles serían los sectores ganadores, o por qué no, hablar de sectores perdedores también, economista. ¿Le parece que hacemos nuestra primera pausa aquí? Sí, de acuerdo. Muchas gracias, economista, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí, en su programa Mesa de Análisis de Economía. Ya volvemos. Muchas gracias amigos por seguir en Sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre la necesidad o no de una reforma tributaria junto al economista Erwin Guillén. Economista, en el primer bloque habíamos conversado de que definitivamente es necesaria una reforma tributaria si queremos hacer las cosas distintas, pero específicamente, ¿cuáles serían los puntos que debería tomar en cuenta el nuevo ministro de Economía dentro de esa reforma? ¿Qué es lo que habría que tocar? ¿De repente impuestos directos? ¿De repente un poquito subir el IVA o bajarlo? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, hay que hacer algunas cosas ahí, ¿no? No soy experto tributario, cabe señalar. Mi ámbito es el tema económico y financiero. Bueno, hay cosas que son evidentes, como por ejemplo el tema del impuesto a la salida de divisas, que es un tema que de hecho fue promesa de campaña del presidente Lazo a que debe eliminarse en su periodo, paulatinamente, cada año. Entonces eso debe de entrada ser algo que se debe estipular. Economista, ahí me voy a quedar en un primer punto. La mayoría de nosotros, los jóvenes que aprendimos o comenzamos a conocer de política y economía con la época correísta, porque éramos muchachos y comenzamos a aprender varias cosas, algo que sostenía muchísimo el presidente Correa y su régimen era que ese dinero se iba del país y al irse del país, pues debilitaba la dolarización y regularmente se iba a paraísos fiscales. Por otro lado, teníamos la antítesis que indicaba es que si no se mueve ese impuesto, la inversión extranjera se ve afectada, porque alguien va a decir, bueno, tengo recursos, voy a Ecuador, pongo mi plata, gano dinero, pago, mientras gano dinero, pago por entrar y pago por salir. Entonces, efectivamente, es así como lo estoy conversando o si existe una relación directa entre la disminución de este impuesto a la salida de capitales y la inversión extranjera, lo que significaría mayor empleo, peor ahorita que estamos en el país con esta dificultad. Bueno, vale la pena el antecedente, ¿no? Precisamente en la época de los noventa y tal vez ochenta, noventa más sobre todo, se daba el tema de la fuga de capitales. O sea, los capitales golondrinas, como se llamaban en aquella época. Algún incentivo económico o tributario se daba en un país, los capitales se movían de un punto a otro punto. Punto A al punto B, se cambiaba a una regulación específica en otro país que era muy atractivo, casi atractiva a las inversiones, se iba. Y obviamente el presidente Correa tenía razón en el tema de que si se van los capitales, se va justamente gran parte de la inversión que fomenta en este caso la dolarización. Y bajo ese argumento justamente sostenía que el impuesto a la salida de divisas entra pero no se va. Pero el tema es que no debe ir solamente una medida sola, un instrumento solo para un objetivo. Ya lo decíamos incluso en política económica, este premio Nobel de Economía Timbergen, que justamente a un objetivo de política económica tenemos que tener un instrumento de política económica. Y eso significa que si vamos a tratar de incentivar que vengan dólares acá a nuestra economía para que se sostenga la dolarización, también tenemos que tener todo un aparataje de instrumentos enfocados en cada uno de esos objetivos específicos para mantenerla. Entonces, si nosotros solo ponemos el impuesto a la salida de divisas pero no creamos el incentivo para que la inversión extranjera se canalice en inversión financiera pasaproductiva, es decir, venga el dinero y pongan plantas, pongan empresas, pongan fábricas, etcétera, no se hace una real transformación, no se hace un real crecimiento económico. Ese es el incentivo que debe ir acompañado no solamente a disminuir el impuesto a la salida de divisas, sino también crear el incentivo para que esos capitales se queden y se extienden por largo tiempo. No que simplemente vengan un año, consiguen el beneficio de excepción, supongamos que se haga el impuesto a la renta, le bajamos a 15 a 10% el incentivo, o no paga el impuesto a la renta durante X periodo, creas ese incentivo, pero termina el incentivo en los tres años, cuatro años, cinco años, y los capitales se van. Sino que tiene que ser una estrategia de largo plazo. Pero, economista, ahí es imposible recordar, como son un equipo, la visión del ministro de Economía, que es parecida a la que usted nos comenta. Pero, por otro lado, está la visión del ministro de Producción, Julio José Prado, que indica, parafraseándolo, más Ecuador para el mundo y más del mundo para Ecuador. En ese caso, que abrimos un poco el abanico para la inversión extranjera, el que lleguen acá empresas más competitivas que las ecuatorianas, no generaría un efecto más bien contrario a lo que estamos buscando, que serían empresas ecuatorianas quebradas, empleos perdidos, y que el ritmo de crecimiento de esos desempleados para ir a las nuevas empresas, pues, no sea el adecuado. Es que regresamos, Virgilio, otra vez al tema de la historia económica, ¿no? A regresar al modelo proteccionista de las empresas que no son eficientes, a las empresas del modelo cepalino, de que prácticamente se tiene que proteger a la industria local, a la industria nacional. Y no es simplemente que no se las protege, sino que ahí justamente debe ir el bloque de las autoridades económicas, de todos los ministerios que están en ese sentido, para enfocar y capacitar y motivar con distintos proyectos y programas a proyectos que realmente sean de productos realmente exportables y rentables, competitivos y que tengan una gran productividad. Porque es lo típico, y disculpe de repente si algunos oyentes de la provincia de Machala me escuchan, ¿no? Bueno, en algún momento yo daba una maestría por allá y me decían, estamos con producción de banano, ya tenemos tanto rendimiento por hectárea. Y ya no nos es rentable, estamos perdiendo, no nos alcanza ni siquiera para pagarnos eso. Y yo les decía, ¿y por qué no cambian la producción? No, es que bueno, mi papá lo hizo, mi abuelo lo hizo, y toda la familia lo está haciendo. Entonces no se originan cultivos sustitutos o producciones sustitutas que realmente en el mercado internacional están absorbiendo una cantidad de productos increíbles que están dentro de la gama de productos no tradicionales. Yo no estoy diciendo que mate la economía local, que mate la economía de los productos, de los comerciantes, de los industriantes, de los agricultores ecuatorianos, sino que justamente se los canalice, se los incentive a que sean, a que aumente la oferta exportable de manera diversificada y de manera técnica. Claro, de hecho, ese fue el camino que, bueno, que nos comentaba en los gobiernos pasados de la generación de esta calidad o de este proteccionismo, pero a la larga hubo un proteccionismo, pero no hubo eficiencia en la empresa ecuatoriana. Entonces, ante la pregunta de decir, ya te protegí y no hiciste los deberes, ahora ya te voy a quitar una protección y se quedarán los que sí hicieron los deberes, los que hicieron la tarea, los que se esforzaron y los que tienen un producto competitivo, porque a la larga el beneficiario es el consumidor, ¿no? Entonces, creo que todos tienen esa oportunidad. Qué interesante, economista, me dicen que tenemos que hacer un nuevo corte, se nos ha ido rápido el tiempo. Vamos al tercer bloque. En este tercer bloque me gustaría, economista, hablar un poquito del IVA. ¿Qué nos espera desde su punto de vista los ecuatorianos? ¿Tenemos que estar contentos? ¿Tenemos que estar asustados? Bueno, justamente para hablar de eso, vamos a tocarlo en el tercer bloque. Vamos, como les comentaba, a hacer nuestra siguiente pausa aquí, en su programa Mesa de Análisis y Economía. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, UCSGTV, y en Twitter, UCSGTV, UCSG-TV. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto al economista Erwin Guillén sobre la necesidad de una reforma tributaria. Economista, primer bloque, claro, si se necesita. Segundo bloque, habíamos hablado un poco de la inversión extranjera, la figura de quitar un poco del proteccionismo a las empresas ecuatorianas. Me gustaría en este tercer bloque hablar ahora, ya no a nivel empresarial, sino a nivel del ciudadano de a pie. Que él, más allá de estar preocupado por el impuesto a la salida de visas de capitales, o estar preocupado por el proteccionismo, etc., le preocupe su bolsillo. Y específicamente el IVA en manera tributaria. ¿Considera usted, economista, que el camino que va a tomar el presidente de la República es fomentar un poquito más la venta a través de la reducción del IVA, o, más bien, balancear un poquito más esos números rojos del presupuesto general del Estado, incrementando el porcentaje del IVA? ¿Cuál considera usted qué es el camino que tomarán? Yo creo que va a tomar un camino intermedio, es decir, no necesariamente aumentar una base, un porcentaje del IVA a toda la ciudadanía, sino focalizándolo tal vez en las empresas que tienen mayor capital, mayor patrimonio, mayores ventas, o las personas naturales obviamente que tengan ingresos bastante altos, en ese sentido que la base se mueva para ellos tal vez a 13, 14, pero no a nivel global. Yo no creo que el presidente tome esa posición porque, primero, que el tema político no, se tiene que cuidar mucho, tiene mucho respaldo, tiene bastante credibilidad y no puede tomar políticas que justamente vayan en contra de lo que él ha pregonado en su campaña y justamente lo que lo motivó a llevar a esta cosa que le llama el ecuador del encuentro. Entonces, sí creo que va a ser un tema diferenciado, igual estamos aventurándonos en hacer conclusiones apresuradas porque todavía hay un camino largo que yo espero que sea por lo menos unos tres meses en el cual el ministro de Economía presente su proyecto y lo socializa, de tal manera que no sea ninguna sorpresa para nadie en el país. Es que ya le toca como poner toda la carne al asador porque desde un momento en el que ya recordamos, abrimos los ojos, lo cerramos y ya ha pasado un año y este momento quizás sin necesidad de tocar el tema político que bien usted lo comentaba, no tiene una mayoría en firme pero existe una alianza, una alianza que hasta ahora pues ahí va, a medida que pasa el tiempo pues esas alianzas regularmente se ven resquebrajadas, entonces sería una buena oportunidad de tocar ese tema de impuestos. Y en algún momento lo hace, ya sea a nivel de todo el país o a nivel de sectores o de empresas focalizadas específicamente, yo creo que debe hacerlo como usted dice en un momento de ahora porque tiene capitalizado no en la asamblea y yo no creo que su fuerza está en la asamblea sino a la ciudadanía en general o de distintos grupos sociales. En este sentido la credibilidad que le dé este proyecto paralelo que está haciendo el presidente de hacer la vacunación a nivel nacional si cumple este proyecto le va a dar bastante credibilidad y le va a dar confianza también para que pueda trasladar esa confianza a los otros ámbitos que ya no son salud, sanitario sino también el tema económico y de reactivación económica del país. Claro, de acuerdo, de acuerdo economista, un poquito más de un mes y ya tiene casi 10 veces más millones de vacunas que tenía el otro gobierno, o sea, creo que por ese lado está bastante bien. Bueno, a nivel de educación ya ha regresado, muchas instituciones educativas ya han regresado también progresivamente, entonces, parecería ser que las decisiones están siendo acertadas y es el momento en el cual pues existe una, digamos que una aceptación popular más allá de la asamblea. Economista, finalmente, para terminar, alguna conclusión que a usted le gustaría darle a nuestros televidentes sobre lo que deben de esperar a nivel económico por parte del gobierno del presidente Lazo? Sí, definitivamente este año es un año de transición. En algún momento cuando recién comenzaba el presidente Moreno decíamos este gobierno va a ser un gobierno de transición, porque justamente será el puente entre lo que quedó el gobierno de Correa y lo que vendrá en un futuro en el nuevo gobierno. Esa brecha de cuatro años se está cerrando justamente ahora que se trasladó el último año precisamente por la pandemia que afectó a todo el país, a todo el mundo en realidad y se lo ha desplazado y la paciencia o la tolerancia que tengan todos los agentes económicos da capacidad para poder maniobrar por lo menos en unos cuantos meses más. Esa corriente que se está dando en el ámbito tributario no es solamente un tema local de Ecuador sino que es una corriente a nivel de todo el país. Ya se habla a nivel mundial de un impuesto global mínimo para todas estas empresas multinacionales e internacionales y ya están avaladas justamente como el grupo B7 y ahora entiendo que lo iban a hacer con el grupo G20 y después posteriormente con los países de la OCDE de la cooperación de desarrollo económico. Eso significa que hay una corriente mundial a la cual se puede sumar Ecuador y justamente hacia esos grupos poderosos económicamente hablando que sean un puntal tanto para generar el empleo que es la otra deuda que tiene el país como también para este tema tributario. Excelente. Sí, efectivamente creo que el mundo va hacia allá. Muchas gracias economista por habernos acompañado el día de hoy. A la hora de me irlo. Gracias también. Y muchas gracias a ustedes también queridos compañeros por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden, los espero el próximo lunes para seguir conversando temas económicos de nivel de interés nacional. Hasta pronto. Ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!